Vamos entendiendo, voy a usar propano El cilindro que vamos a usar es base propano Si no lo alcanzan a ver, hay una casita que ya hemos usado, que usamos para temas de explosivos Gracias Héctor, que es esa Hay un explosímetro dentro, que es un explosímetro de qué características son Cuatro gases, explosividad, oxígeno, H2S y CO Este parpadeo que vimos previo Es un sensor de luz de vida Es como los detectores de humo que están constantemente Estoy prendiendo, exacto Vamos ahora sí a echarle gas Vamos a esperar la reacción de detección Si empieza a subir el nivel de explosividad Ahí está, ya alarmando Eso es una alarma 1 Eso es bajo Bajo nivel Va a pasar muy fácilmente de una alarma 1 a una alarma 2 Aquí ya abrimos una puertita para dejar que fluya un poco Si ven, en el display dice A1 y dice 20% LEL Tendría que superar el 40% para centrar una alarma 2 Y este es un ejemplo típico que puede suceder en un espacio confinado ¿En dónde vamos a encontrar el metano? En la parte de arriba de un espacio confinado Entonces tú para... Es de baja densidad Baja densidad más ligero que el aire y va a subir Que estaría uno buscando en el medio qué otros gases voy a tener Y hasta la parte de abajo qué gas tengo Entonces yo voy a desclasificar... El tema es que hay que llevar uno con un sensor dependiendo de cada gas que me puedo encontrar Exactamente Es por eso trae los 4 gases Eso es lo complejo del equipo, digamos, de saber usar el equipo Bueno, saber tomar la decisión Oye, si el sensor de oxígeno empezara a alarmar Su alarma 1 o alta va a ser abajo de 19.1 O sea, si bajó la cantidad de concentración de oxígeno quiere decir que hay algo en el ambiente Tienes que salirte Tienes que salirte y a lo mejor no traes el explosivamento que detecta qué gas es Pero hay algo en el ambiente Hay algo que está desplazando el oxígeno De acuerdo Puede ser sulfídrico, nitrógeno, diferentes gases, ¿no? Entonces siempre hay un gas que está desplazando, ¿no? Sí, porque no debiera por qué desplazarse así Por sí mismo, ¿no? Sí Muy bien Ok, entonces esto es un explosímetro, son las alarmas No alcanzamos a sentir que vibre, pero es otro Casi todos los fabricantes también vibra la alarma Entonces si hay mucho ruido Si hay mucho ruido en el ambiente, tú lo traes colgado Y puedes escuchar, ver y vibrar Digo, pequeño tema, ¿no? Ahorita que pasó el 19 de septiembre Y se puso en moda a todos a decir Ay, soy un break Etcétera, ¿no? Por ahí ha habido muchas notas La verdad, muy lamentables De proclamar cosas que no Y esto lo sabemos, ¿no? O sea, cualquier equipo que entra a un espacio confinado Que sea de estructuras colapsadas Lleva a un equipo Debe, debía ser también Sí, debía ser también El deber ser es así Así es, sí Y así lo hicieron en muchos casos Me tocó verlo en vivo Ver cómo se hacían Ok O sea, sí lo hay en México Porque de repente caemos en esta idea De no, pues es que no existen Nadie los tiene No, no, no Hay quien sabe hacerlo Hay quien sabe usarlo Quien lo maneja muy bien Sabe trabajar con esto, ¿no? Y están al alcance del mercado No, y lo que sigue es jalar al resto O sea, no irnos por esta idea de No, no se puede, ¿no? Y lo mismo para lo que comentabas En muchos países ya se usa en espacios comerciales Sí, sí, sí Oye, en un centro comercial Vas a almacenar tal cantidad de combustible Pues lo mínimo es que tengas un sistema de detección alrededor Que nos ayude a saber que esto está Ese es un caso interesante Los centros comerciales Después ves sistemas con 20 o 30 tanques de gas Y para saber cuál es el que está fugando Sí, los hospitales Hospitales es un tema En ciertos hospitales de ciertos niveles Sé que ya usan explosímetros Para poder hacer esto después del accidente que hubo en Guajimalta, ¿no? Sí Aquí podemos subirlo Podemos incrementarlo Ah, sí ¿Tiene otro tipo de sonido? Sí Vamos a hacerlo, Eric La cantidad de... O sea, es decir, puede llegar a su límite superior Podemos hacerlo sobrepasar el límite Y vamos a ver unas flechas En donde me dice Ya es UL Ahí está una alarma 2 Empieza a alarmar 2 45% del L ¿Sí? 49 Si ven, se teía dos veces Sí, sí, sí El ruido es otro ¿Sí? Es como cuando le das Postergar a la alarma del celular 10 minutos Y te dice No, ya no Llegó al 50 Le soltamos más gas A ver si podemos sobrepasarlo Hace poco hicimos un ejercicio con esta casa Sí, lo vi El tema fue que superamos el límite Fue el límite superior de explosividad Lo dejamos arriba Es correcto O sea, era tanto Lo imaginé Pero dije O sea, superamos tanto Tanto el nivel Que por eso hasta Se abría la puerta sola Sí Por más chispa que le metiéramos No iba a dar Podría ahorita yo meter el gas Porque aquí el sensor está en la parte de abajo Claro Sí, ahorita Yo no sé cuánta cantidad de gas hay Este En todo el área O sea, ahí hay 50% del L En esa posición que está A lo mejor si metemos un cenillo Tenemos el riesgo Que sí tengamos una explosión Pero ahorita estamos en un lugar cerrado Y por tanto no es parte del ejercicio Que estamos haciendo Sí, hoy no va a ser la casita de fuego Hoy va a ser la casita de espacio confinado Para intentar estar Esta casita Para no meternos en líos De usos múltiples Es correcto Te cargo que la muebles Para el siguiente programa ¿No, Héctor? Una barra Un chingecito ahí Si no ves a nadie sufriendo No te genera nada Bueno, voy a sacar el sensor Para que nos dé Tiempo de silenciarse Si ven en este caso Yo le doy el ok Y no se acepta el ok Porque se está enclavando el sensor El objetivo de este enclavamiento Estoy tapando el sonido nada más Para que nos deje hablar Estoy mitigando la alarma Ya bajó de nivel Y si ven El sonido se quitó Pero Este Ya bajó hasta el nivel básico Estaba enclavada la alarma Ya está afuera Ya no había nivel de explosividad Pero es alertar al instrumentista O al de seguridad Oye, estás en un alto riesgo O pasó un alto riesgo ¿Sí? Ahorita lo que voy a hacer Es una fuga de oxígeno Realmente respiramos 20.9 Y nuestra exhalación va sobre 19.1 ¿No? No es alcoholímetro Ok Ahí está Ahí está una alarma De falta de oxígeno ¿Sí? Y con la pura exhalación De la pura exhalación ¿Sí? Y de nuevo se queda enclavado Para que Decimos O sea, el tema es A lo mejor no traes el sensor Del gas indicado Pero La baja de oxígeno Ya es un riesgo Alto No está desplazando Sí, es un riesgo alto Para el que esté En el espacio confinado ¿No? Y hay que salirse de ello ¿No? O entrar con el equipo Exactamente O desclasificar el área ¿No? Sí Sí, sí, sí Seguimos ahí un poquito ¿Cómo trabajaría? Este es un caso En donde hay poco oxígeno Ok Hay suficiente mezclas explosivas Pero como no hay oxígeno Para quemarlo Pasa el oxígeno Y es inadvertido ¿Qué sucede con estos equipos? Si hay poco oxígeno Y mezcla explosiva Te da un error Entonces te dice Tienes poco oxígeno Y aparte Y mezcla explosiva Yo no puedo seguir censando Retírate Ahí hay una dualidad Puedes tener otros gases Y aparte Mezclas explosivas Entonces Es así como trabajan Los equipos